hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy vamos a preparar una ensalada de tomate pimiento están buenísimos los tomates pimientos veis que parece un pimiento os acordáis que hice la coliflor encurtida en vinagre lo vamos a apelar lo vamos a cortar en rodajas buenísimo vamos a coger el bote de coliflor encurtida en vinagre el rabanillo lo vamos a pelar el rabanillo lo vamos a cortar en rodajas y lo vamos a ir colocando encima del tomate vamos a abrir la lata de filetes en atún lo vamos a alinear con unas escamas escamas de sal un chorreón de aceite de oliva y un poquito de vinagre de modena y hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado muchísimo que lo hagáis está buenísima y nos vemos en la próxima receta y